La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Cesar, presentó ante un juez de control de garantías a la exgerente de la empresa Aguas del Cesar, Ledis Paulina Nieves Miranda, como presunta responsable de las irregularidades detectadas en el contrato de construcción de un pozo de aguas subterráneas en el Paso Cesar. La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Cesar, presentó ante un juez de control de garantías a la exgerente de la empresa Aguas del Cesar, Ledis Paulina Nieves Miranda, como presunta responsable de irregularidades detectadas en el contrato de construcción de un pozo de aguas subterráneas en el Paso Cesar. El 7 de febrero de 2014, la exfuncionaria suscribió el contrato número 010, que contempló distintas adecuaciones para impulsar el agua hacia el acueducto municipal. El valor total del contrato ascendió a 1.690 millones de pesos y definió nueve meses para su ejecución. Sin embargo, han pasado siete años y no han terminado las obras. Las investigaciones pusieron en evidencia supuestas anomalías como la falta de planeación del contrato y un presunto detrimento por 247 millones de pesos. En ese sentido, la Fiscalía imputó a la exgerente de la empresa de acueducto y Aguas del Cesar los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.